En medio del mar de Paracas está el paraíso que te hará sumergir en adrenalina y diversión. Es el parque acuático inflable más grande de Sudamérica, el que sacará y hará feliz a tu niño interior. ¡Adiós! ¡Me siento viva! ¡Qué lindo! La travesía empieza en auto de Lima a Paracas durante cuatro horas por la Panamericana Sur, pero antes es necesaria una parada fija para cargar energías. Al pie del kilómetro 126 de la Panamericana está Frito Pescaíto, un refugio para los viajeros que recorren esta ruta. Ingrid y Octavio, esposos y socios a la misma vez, son los artífices de este oasis culinario. Nosotros trabajamos con pescados que nos traen los pescadores a diario, seis de la mañana, y todo es fresco del día. Compramos la chita, la corvina, el lenguado, que son los tres pescados principales y el robalo, ¿no? Del mar a la cocina. A la cocina, correcto. Eso es lo que nos ayuda bastante. Del mar a la cocina y de la cocina a tu mesa. Y yo que vine por un cafecito y ahora me llevo un frito pescadito. A ver, ¿qué tal? Mmm, 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 la frescura aquí al pie de la carretera. Ahora sí, empieza la aventura en Paracas. El intenso sol y la brisa del mar, el clima perfecto para este destino al sur de la capital. A unos cuantos pasos está la playa El Chaco. Allí, en medio del mar, en 480 mil metros cuadrados, el parque acuático inflable más grande de toda Sudamérica. Bienvenidos a DECU Park, el parque acuático inflable sobre el mar más grande de Sudamérica. Primer requisito, portar chalecos salvavidas. Segundo, medias antideslizantes. Y tercero, tener muchas ganas de vivir la adrenalina al máximo. Nuestra propuesta no solamente vender adrenalina y diversión y juegos en el mar, también es un espacio seguro. Contamos con una póliza de seguro privado, ante cualquier emergencia o urgencia, estamos preparados para poder atender a cualquier de nuestros clientes. Dina Mamani llegó desde Arequipa para vivir por primera vez a sus 60 años esta experiencia en el mar. Calentando, a ver, así, así, así. No, profesionalmente no, sí, pero... No sabe nada, ah, ya, bueno, pero... Sí, ya no sé, pero no. ¿Qué está con el chaleco? Claro, eso me confío, ¿no? No creo. Aparte de eso, ¿qué más que usted está acá? Yo creo que me va a salvar, ¿no? Señora, conmigo no cuente que también es mi primera vez, por favor. No me comprometan televisión. Corta, mejor corta. ¿Sus últimas palabras? Adiós. Antes de tirarse, pues, señora, ¿qué está pensando usted? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora sí, ya está. Ahora sí, a ver, a ver... ¡Uy! ¡Mira las camas! El micro dice el camarógrafo, o sea, el reportero que se caiga. A ver, a ver. Ahora sí, ya está. Sin darse cuenta, Dina volvía a ser una niña otra vez. Y todo frente a los ojos de su hija. Dos, tres, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rosamente rojo! ¡Tú puedes! ¡Alto limpio! ¡Habla de la parada! ¡Vamos, mamita, tú puedes! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Señora, Dina, no se cansa. Definitivamente, es un día muy especial para ella. Yo sé que nunca lo voy a olvidar. Yo creo que es encontrar al niño interior que tenemos todos nosotros. Eso es muy importante. ¡No ahorita mi paso! ¡No ahorita mi paso! ¡Otra! Segunda vez que vengo. Y es lo máximo, ¿eh? Adrenalina. ¿Cuál es la adrenalina? Adrenalina al máximo. 44. ¿Se va a subir ahora? ¡Claro! ¡Te grito, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Lo máximo, te dije. Adrenalina al máximo, ¿eh? ¿Te atrevió al final? Obvio, claro que sí, por supuesto. Con mis hijos, mi hijo mayor, una de mis bellizas. Mi dos chiquitines. Hoy es su cumpleaños de mi hija, por eso nos hemos venido a celebrar. Ahí está, de la pequeña. Un aplauso, por favor, para la pequeña. Celebrando su cumpleaños aquí en el Yacupá. ¡Me siento viva! ¡Qué lindo! Estoy agotada, necesito un salvavidas. ¿Cómo es un salvavidas, señores? Si está con... ¿Cómo está un salvavidas? Podríamos pensarlo. ¿De cuántos terrenos estamos hablando? ¡Uy, un montón! Me ha dejado agotada, pero vale la pena, porque me he divertido. He cruzado todos, pensando que me voy a ahogar, pero no, con el salvavidas me ha salvado. El circuito posee más de 35 juegos. Uno de los más extremos es el de Tarzán. ¡Vamos! 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 Fondo del Yacupar para poder disfrutar del canopy acuático, algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, yo tengo nuestro famoso canopy. Usualmente todos conocen los canopy para tragarse de cerro a cerro, pero acá tienes que llegar al mar. Es el único canopy sobre el mar. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Bien, bien, bien. Pero si quieres llevar los retos a otro nivel, la catapulta es para ti. Nunca más me manden a esta... Me han tirado como una bolsa de papas. Creo que voy a salir con gripe de acá. Pero le gusta la malla. Auxita y corrumbe. ¡Au! 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 Me imaginaba muchas cosas haciendo periodismo, pero nunca jugar fútbol en medio del mar. La verdad que es un ejercicio increíble. Va a haber un... El primer campeonato de fútbol sobre el mar que estamos realizando. Están las inscripciones abiertas para que puedan escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos haciendo eventos como un veranoazo, estamos haciendo batalla de DJs. Solo es en estas semanas antes. Cada mes más de 9000 personas de todas partes del Perú y el mundo visitan el famoso Yaku Park. 45 minutos cuesta 50 soles. Un tiempo suficiente para poder disfrutar Yaku Park. Sin embargo, hay gente que se le gusta gastar más tiempo aún. Por 80 soles es una hora y media. Para la gente que de verdad viene en familia y quiere estar todo el día en Paracas, tenemos un paquete, o más que un paquete, una opción full day, que es todo el día y está a 150 soles. ¡Suscríbete al canal!